¿Panaron una notebook? No, lo que pasó fue esto. Hace muchos años, cuando Llorina de la Torre trabajaba con la nata en la radio, a Natalia Llevisky se le perdió una laptop, una... ¿Llevisky? Sí, y entonces... ¿La estás pronunciando bien? Bueno... Porque es un apellido que nadie pronuncia. Tiene mucha consagración. Ya sabemos que Natalia... Bueno, entonces, Natalia dijo, bueno, busquen en todos los bolsos a ver quién la tiene. Vamos a revisar las cámaras y resultó que estaba en el bolso de ella. Y Llorina de la Torre se puso mal porque, bueno, no correspondía que revisaran los bolsos de los compañeros cuando se lo tenía en el bolso de ella. Bueno, la cuestión, bueno, es un malentendido. Y de ahí Alfano se le... ¿Y Alfano cree que se la llevó a la Torre? Claro, entonces ahora Alfano le dice chorra a la Torre por una, por una... ¿Una confusión? ...que no robó. ¿Y qué? ¿Y brisitaba en el bolso? No, estaba en el bolso de la chica que lo había perdido. Ah. De la periodista que lo había perdido. Mirá que Alfano guarda todo, ¿eh? Claro. Tiene una memoria impresionante. ¿Hoy con qué le tiro? Hoy le tiro con la... ¿Pero sabe qué pasa? ¿De dónde viene? Le hubiera dicho cleptómana, por lo menos, no chorra. El sábado, en el programa de radio de Prospolino, en Radio Mitre, Yanira de la Torre dijo que le iba a pegar un tiro con una escopeta. Un escopetazo, así dijo. Terminan a los tiros, Estado. Espero por debrito que sean vivos. Sí, sí. Vamos a verlo. A ver, que yo siempre te vengo a ver champán rojo. Sí. Es raro que con lo fácil que es hackear un teléfono, nadie le hackee el WhatsApp. Muera en todo. Si vos me querés hackear a mí, así nos metemos gente. Nada. Gratis. ¿Ah, soy re barato? Te quiero. Te quiero. Te quiero. ¿Y el tuyo cuánto cuesta hackearte? Fortuna. Te quiero. Nada. O sea, si vos me querés hackear a mí, cero. ¿De qué información? Si yo le pido, por ejemplo, un chat entre dos personas de acá, durante un horario, nada. Me lo hace gratis. ¡Ah, verdad! ¿Sabés que es un delito eso? Es ilegal eso. No sabés. Como casi todo lo que hace. Pero tú no le te vienes con la abogada. No, 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 no. Un momento. Yo todo lo que hago no es ilegal. No, no, no. Bordea, pero no. No. No te metas donde no debes porque ahí sí tenés una demanda. ¿Quién te habló? Tenés que mostrarlo de amenazar. Así no me aburrí. No, 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 no. Estábamos hablando de Lucena Salazar y terminás hablando de vos. Acabás de decir que todo lo que hago es ilegal y eso tenés que fundamentarlo. Pero se están matando, se dicen de todo. No te nombré. No te subas a donde no te llaman. Esta es una frase descumulada. Yo ya sé que vos, no soy de tu club de mate, me querés hundir siempre. Pero la verdad es que no me podés decir que soy una delincuente. Yo soy de el club del mate, no del club de la mitómana. Yo soy de el club del mate, no del club de la mitómana. ¡Pau, piña! A ver si te quema la... Callate, vos preocupate por las suspensiones que tenés. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? En Radio Mitre tiene una suspensión con Nadia Niep, por haberse fugado, no sé qué, señor Lucas. Yo no estoy hablando de otras suspensiones. No, mentira, ¿de quién es Nadia? Yo estoy hablando de la suspensión de Radio Mitre porque desapareció. Entonces, preocupate por tus suspensiones. Desapareció una laptop en Radio Mitre de la chica. No, no, pero se puso muy mal porque la chica pidió las cámaras de seguridad y vos te enojaste muchísimo. Callate, perro per... ¿Qué ladras? Perro que ladra no muerde. Estoy haciendo un video de este perro ladrando. Per... ¿Todo? ¿Tengo una bronca? Estoy enfurecido, calajo. Hasta que había faltado ese día, el día siguiente vino y te metieron en una suspensión. Mentira. Te fuiste antes de tiempo. ¿Te estás equivocando de suspensión en una persona? Haceme un juicio, si es mentira y comprobalo. Haceme un juicio, si es mentira y comprobalo. ¡Gol! Por Dios, esto es grave. En serio. Por favor, basta, basta. Vos preocupate por tus suspensiones y no por lo que hago yo, ni por sindicarme que soy delito. A mí me hace falta una laptop. No, esto es como... El mateando con Karina, chicos, se viene. Ahora soy del club. A mí que me encanta el mate. ¿El club del mate? Claro. Ahora sí. A mí me hace falta una laptop. ¿Llorás? Ay, no, no. Jodiendo. No, tomatelo con un... ¿Qué se joda? Mira, había un señor una vez que se pone en pareja con una mujer a la cual amaba mucho y descubre que era una ladrona. Y lo robaba un desamor. Vos imaginate, el desamor y aparte descubrir que te robaba. La traición. Y le escribió. Por ser bueno, me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me aferraste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más me bronca mea es haber sido tangil. Vos fijate lo que dice el hombre, ¿no? No, qué buenísimo. Es muy machista el tango, pero bueno. Pero dice, tanto le pidan todas las minas, que si en la calle me afila, o sea, si una mujer lo quiere encontrar, me pongo al lado del botón, me va a buscar un policía. Mirá como quedó ese hombre de trastornado. ¿Vos, tu vieja, tu mamá? Seguía la familia, chorra, chorro, vos, tu vieja y tu mamá. ¿Y tu mamá? Ahora tanto me asusta una mina, que si... ¿Todo? Claro, pues era. Vos, tu vieja, toda la familia era la droga. ¿Vos, toda la familia? Tu vieja, pobre mía. A mí lo que me sorprendió, esto no me importa. Guarda, cuídense porque anda suelta. Si los casas lo dan vuelta, no... Lo mal que se puso Janine a la torre. Sí, es lo mismo que a vos te digan, vos sacás cosas acá de... El maquillaje. ¿Te gusta? No, no es, no es que te guste. No, si no lo hace. Si sos absolutamente inocente, es que le sacás. No te puedo... Ya está. No, no, no. No, si sos inocente, no te importa. Si sos inocente, no te importa. Lo único que se lleva Janine a la torre los sábados del programa de Polino es la comida. Viste que vienen de una paradería. Eso es feo también, cuando vienen... Se lleva la camita. Porque es para todos y algunos se los llevan. Sí, feo. Yo lo que digo es que Janine se puso mal no porque sea culpable. De hecho, no creo que sea culpable, no creo que sea Raúl. No, no, no existió el hecho. Creo que se puso mal porque en este debate de golpearse y ser golpeada, no encontraba con qué golpearle. Entonces perdió el debate. Y Alfano, viste. Y eso le pasa siempre a Janine. ¿Cómo le llaman a los boxeadores que tienen buenas cinturas? Viste. Entonces sentía que no tenía momento para golpearlo. Janine es un picante. Entonces sentía que se colocaba por eso. Pero en cuanto vos le devolvés un poco, ya enseguida se pone mal. Pero con Alfano es difícil, ¿eh? Alfano difícil, claro. Es fuerte, Alfano. Es la alimentación de Alfano. Sí.